El Consejo Local, hermandades y cofradías de Osuna, en asamblea celebrada el pasado 5 de octubre, acordó distinguir a Manuel Galindo García con la insignia de oro de la institución por su trabajo dilatado en el tiempo y en negada dedicación a las hermandades de penitencia y gloria, además de una coherencia entre su predicación y su ejemplo. Ursaonense, nacido hace 73 años, Manuel Galindo cuenta con un extenso currículo cofradiero que le hace merecedor de este máximo galardón de una institución en la que desempeñó el cargo de secretario y en la que actualmente forma parte de su junta asesora. Pregonero de la Semana Santa en 2004 y de la patrona en 1993, Manuel Galindo, fue fundador del coro de Jesús Caído y de la hermandad de Nuestra Santísima Madre del Carmen, en la que ocupa el cargo de hermano mayor desde sus inicios. También ostentó este cargo en la hermandad de Jesús Caído. Por otra parte, Jesús Gallardo Gordillo ha sido el artista escogido por el Consejo Local, hermandades y cofradías, para realizar el cartel anunciador de las glorias de Osuna en 2017. Natural de Osuna y cofrad de activo de Nuestra Madre del Carmen, Jesús es licenciado en Bellas Artes con especialidad en conservación y restauración de patrimonio por la Universidad de Sevilla. En nuestro pueblo podemos disfrutar de una obra suya expuesta al culto en el convento de Nuestra Señora del Carmen, la pintura de los beatos José Ruiz Cardeñosa y Eliseo Camargo Montes, así como la del recientemente bendecido banderín del Grupo Joven de la Hermandad del Rocío.